¿Qué es la Estrategia del Garacol? La Seminzi ha sido un punto muy importante en mi carrera porque cuando la Estrategia del Garacol ganó la espiga de oro, fue como el detonador para que la película fuera conocida en España y de esa exhibición en España, que fue muy exitosa, la película pudo saltar a Francia, Italia, Alemania y a muchos países. Una película que probablemente hubiera pasado desconocida, de repente gracias al festival, logró hacerse conocida y ser distribuida en muchos países del mundo. Esa es una de las grandes virtudes de los festivales, obras que podrían pasar desapercibidas, de repente son vistas por gente que sabe apreciarlas y que ayuda a promoverlas. Y bueno, finalmente esa es la razón por la cual uno hace las películas, porque quiere que las vean mucha gente y eso es muy satisfactorio. Cuando uno tiene el privilegio de ganar una espiga de oro en la Seminzi, pues es como avanzar en el recorrido que va a tener la película. Ha habido una gran evolución en el cine. El surgimiento de nuevas tecnologías que permiten que gente más joven y gente con menos recursos pueda hacer películas, ha de alguna forma democratizado la producción cinematográfica. En la época que yo hice la estrategia del caracol, por ejemplo, para rodar cinco minutos hacía falta una maquinaria gigantesca, cámaras, luces, todo era muy complicado. Hoy en día uno puede, inclusive con un teléfono móvil, puede hacer experimentos, puede rodar cosas. Eso no era posible en esa época. Y digamos esa modernización y esa simplificación de los rodajes, yo creo que es algo como equivalente a cuando inventaron la imprenta. También es cierto que se produce mucho más, pero es más difícil encontrar las obras que realmente son interesantes. De repente han dejado de existir los espectadores tradicionales y ahora lo que hay son clientes. Son clientes que tienen a su disposición 500 películas y que no están dispuestos a ser el espectador tradicional que salía de su casa y se encerraba a oscuras en una sala y pagaba por ver una cosa y que tenía, por lo tanto, una concentración y una paciencia y unas expectativas que no tiene la persona que ve una película en video que si a los tres minutos no está satisfecha ya cambia por otra y así sucesivamente. A mí me parece, por otro lado, muy peligroso que los que decidan qué es lo que se hace en el mundo del audiovisual sean equipos corporativos y no... O sea que la inspiración o el deseo de contar una historia individualmente, de hacer una película y lanzarla al ruedo a ver a quién le gusta, está desapareciendo cada vez más. Hay algo que yo llamo la corrupción creativa. O sea, los cineastas o en general la gente que trabaja en el mundo audiovisual en ese momento está obligada a pensar en función de las necesidades de las plataformas. Y las plataformas diseñan esas necesidades en base a su deseo de hacer dinero. No entran en cuestión, no entran dentro del abanico de la necesidad de desarrollar el cine como vehículo de comunicación, de reflexión, de educación. A mí me parece triste. O sea, por eso digo que las plataformas cumplen una doble función. Mucha gente puede ahora hacer películas y ponerlas a disposición del público pero al mismo tiempo el precio que se paga por esa posibilidad es muy alto. Es un precio que le hace daño a la creatividad. Yo mezclo cine y televisión. Yo entre película y película hago series de televisión porque finalmente es un buen sucedáneo. Lo más parecido que hay al cine son las series de televisión donde finalmente se trabaja con las mismas herramientas, los mismos actores y cada vez es más débil la frontera que hay entre el cine y la televisión. Y básicamente es el espectador el que define esa diferencia más que las técnicas de rodaje. Entonces hago mucha televisión. Aquí en España, a través de los años, solo he hecho televisión. Cine he hecho solamente en Colombia y en Italia. Y tengo, sí, proyectos siempre. Espero no parar nunca de tener proyectos. Todas mis películas, desde que empecé a rodar, tienen como un norte que es fortalecer el sentido de la responsabilidad, de la solidaridad. Me gustan películas que generen autoestima. No soy muy amigo de las películas dramáticas donde se denuncian cosas y ya. Hago el esfuerzo por hacer historias que a mí me parezcan constructivas y que generen esperanza. Casi siempre eso es lo que he hecho y eso es lo que me gustaría hacer en el futuro. Hola, soy Sergio Cabrera, director de cine colombiano. He estado varias veces en la Seminzi, siempre he disfrutado de las películas que se proyectan aquí. Y espero que ustedes aprovechen la oportunidad para llenar las salas de cine durante este festival. ¡Gracias!